pero un poquito fresca en la ciudad como en gran parte del país. Tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro. La humedad que proviene del Pacífico está trayendo lluvias en el centro, oriente y sur del país. Como te comento, las temperaturas por la mañana frías, pero por la tarde muy, muy calurosas. Vemos el sistema frontal también en el norte y noreste de la República, que al parecer no baja al sureste de la República, lo cual no bajará un poco más las temperaturas, pero sí hay que abrigarse muy bien antes de salir de casa. ¿Qué es lo que tenemos al momento en el centro de la ciudad? Una temperatura de 14 grados, recuerda, si vives en la periferia, estás amaneciendo entre 9 y 10 grados, así que abrígate muy bien. Por la tarde ya usa ropa fresca, ligera y cómoda, porque hace mucho calor, 28 grados. A pesar de que tenemos un cielo parcialmente nublado, recuerda también usar un buen bloqueador solar. Tenemos temperaturas en el estado, como te comento, al amanecer bastante frías, solamente 8 en Colotlán, allá en la zona norte. Para la zona de Los Altos, Lagos de Moreno, Jalos, Totitlán y Tepatitlán, mínima de 8, máxima de 25. Ciudad Guzmán, una mínima de 13 y una máxima de 26. ¿Y qué tenemos los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara? Un cielo de parcial a mayormente nublado, pero libre de precipitación. La probabilidad de lluvia va del 6 al 9%, entonces es bastante baja. Por la mañana, mínimas de 14 y 16, máximas de 28 y 29. Y ya sé que ya se despertaron en Puerto Vallarta estas hermosas playas. Una temperatura máxima esta tarde de 28. Al anochecer desciende a las 22, continuando el excelente clima que los caracteriza. Vemos los próximos días, miércoles, jueves y viernes, mínimas de 21 y 22, máximas de 28 y hasta 31 grados. ¿Hay más información? Continúen con nosotros y que tengan un excelente día. En la información internacional...